Vamos con Vladimir Dottel de Ilegales, está siendo demandado por uno de sus ex empleados acusados de que le tiene retenido su pasaporte. Hubo una primera audiencia de conciliación a la cual Vladimir Dottel no asistió. El pasado viernes 15. La propusieron para el futuro 11 de enero. ¿Qué? El mando a sus abogados y el juez desea que ellos concilien. Es el caso de Jason. De Jason. Exacto, que más resalta en la banda de Ilegales es Jason. Siempre, y además que es uno de los mejores percusionistas, que trabaja actualmente con Giovanni Polanco. Creo que aquí hay cuestión de celos. Ustedes saben que Vladimir es como Juan Luis Guerra, no permite que sus músicos compartan con otros proyectos. A mí me mandó él el captura cuando Vladimir lo sacó del grupo de WhatsApp. En el manager también. Grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp. Y que Vladimir te ha sacado del grupo de WhatsApp. Pero lo que no entiendo es... Señores, los empleados que se relajen. Jefe es jefe. Pero mi amor. Y lo que el jefe quiera, que lo haga. Y el que no le guste, que no se lo guarde y que se vaya. Alí David, el pasaporte es tu documento personal. Exacto. Nadie tiene derecho a retenerte. Pero David no es seguro que le haya quitado el pasaporte. Ni tu cédula, ni tu pasaporte, ni tu licencia. Vamos a estar claro. Es un dilegalo y respetuoso. Alí David dice que no es seguro que sea él, pero lamentablemente él iba a un viaje a Europa. Él no pudo llegar porque estaba interno a una clínica Jason. Y ellos tienen el pasaporte porque él iba a viajar. ¿Y cómo que ahora ni César ni Vladimir tienen el pasaporte? Nadie sabe esa empresa. Nadie sabe del documento que tiene más visa que no son de Vladimir del hotel. Las de Vladimir están ya vencidas. Cambiamos el tema. Adiós. Bueno, lo cierto es que Vladimir no fue a la audiencia. No fue a la audiencia y la propusieron para el próximo once. Exacto.